Como lo hemos visto en este curso, hay muchas formas de trabajo, muchos equipos de trabajo que nos inspiran, de los que tenemos que aprender. Y hoy nos vinimos para el Hotel Huff en Bogotá. Ellos tienen su café, su restaurante que se llama Farm to Table. Ese es el nombre y el concepto, Farm to Table, de la granja a la mesa. Y justamente vamos a hablar con el chef Luis Ángel Hernández, que nos va a explicar cómo diseñar un menú a partir de lo que tenemos disponible en la finca para que llegue hermoso a la mesa. Esto es un verdadero trabajo de lo que es la sostenibilidad. Y aquí estamos con el artífice del menú de este sitio. Luis, ¿cómo vas? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, Luis Ángel, cuéntenos cómo fue el diseño de ese menú. Lo rico es que voy a estar aquí desde el comienzo del restaurante. Sí, sí, todo empezó porque en algún momento los dueños de ese hotel tienen una granja certificada orgánica. La idea fue que el hotel se basara en toda la oferta que nos daba la granja para empezar a darle uso a todos esos productos que ellos tenían y que no todo el mundo estaba demandando. El concepto del hotel y el café es Farm to Table porque literalmente tenemos una granja y la idea es que el producto llegue lo menos afectado por mí, entre comillas, a tu mesa. Es decir, que simplemente el coliflor es tan perfecto, es orgánico, es diferente al resto, su sabor es particular. Entonces la idea es que yo con lo menos que le haga ese coliflor esté perfecto en tu mesa. Bueno, Luis, entonces hablemos del círculo de la vida de los productos de la granja. Entonces, la coliflor, la coges en la granja, en la huerta, llega a tu cocina, quitas unas hojitas, la sirves, quedan unos residuos. Sí. ¿Para dónde van? ¿Cuál es el círculo de la vida de esos alimentos acá? Sí, sí, sí. La mayoría de cosas es prácticamente imposible darle uso al 100%. Naturalmente, vienen con barreras protectoras, que la naturaleza les dio, cascas, caras, semillas, ese tipo de cosas igual están ahí. Es decir, para poder darle uso a todo, el producto se lo vendes al cliente y los residuos tratamos de que en su mayoría hacemos un esfuerzo para separarlos, para almacenarlos y la granja vuelve por ellos. Importantísimo. Sí. Bueno, de aquí va la granja. Nos vamos para una granja espectacular que se llama... Se llama Noy. Noy. Y de allá vienen todos los alimentos que llegan aquí a las manos de Luis Ángel. Correcto. Sí, sí, sí. Y llegamos a la granja. De aquí salen todos los alimentos que están servidos en la mesa de Farm to Table. Estamos a 30 kilómetros de Bogotá, más o menos una hora y media de recorrido por unos sitios espectaculares. Llegamos a la vereda Los Pericos, en Huasca. Mejor dicho, vamos a hacer un recorrido por esta granja que está comandada, adivinen por quién, personajes de Timbiquí Cauca. O sea, de ese calor se vinieron a este frío para trabajar la tierra. Caminen, los invito. Bueno, aquí estamos en dos de las siete hectáreas que tiene esta gran finca y está comandada por este hombre, como se los dije, de Timbiquí Cauca llega aquí a este frío, Luis. Qué frío tan impresionante. ¿No le da mucho frío por acá? A rato sí, pero pues ahí vamos. O sea, él sí se vino para la nevera. Luis, esta es una huerta de un cultivo orgánico, agroecológico, con biodinámica. Bueno, en esta huerta que tenemos, entre un sistema que sea mucho más diverso, va a ser mucho más sostenible. La biodiversidad determina la estabilidad como tal. Qué bien, ¿eh? Para evitar, tal vez, contaminar nuestro cultivo, pues nosotros, ¿qué hacemos? Aprendemos a vivir con el enemigo. Los insectos, ellos, para evitar ellos ser atacados, pues ellos atacan los cultivos. Para nosotros evitar ese ataque que hacemos, sembramos plantas trampas, que son las medicinales, la mazanilla, la hierbabuena, el orégano. Venga, me sigue mostrando. Vamos a ver el ciclo de la vida. Ustedes recuerdan que Luis Ángel, en el restaurante, nos dijo que muchos de los desechos terminaban aquí como compostaje. Vamos a ver eso. También me muestran el compostaje, Luis. Pues aquí estamos en la montaña del compostaje, ¿cierto, Luis? Así es. ¿Cómo funciona esto? Aquí es un proceso donde todo lo que crece vuelve a este lugar. Ok. Todo lo que nace vuelve a este lugar. Sí. Entonces, aquí para hacer una diferencia entre un compostaje y un compostaje, nosotros, ¿qué hacemos? El compost es aquel que pasa por un proceso, ¿no? De un proceso, de unos parámetros. Sí. El compostaje solamente es el lugar donde se da toda la materia orgánica y no se hace ningún voltaje, ningún volteo, pues. ¿Aquí qué hacemos? Piden todo lo que es materia orgánica. Lo principal es el estiércol o la cama de las ovejas. Oiga, Luis, y si, por ejemplo, una persona tiene un restaurante chiquito, que sea en la casa, ¿cómo podría ser este compost? ¿Compost o compostaje? Bueno, para que sea compost, hay unos parámetros que lo identifican, hay unos indicadores, que son los procesos, ¿no? Para que sea compostada solamente es con la materia orgánica y almacenarla en un lugar sin ningún proceso, sin ningún ingrediente activo. Para que se descomponga solita. Exacto, naturalmente. Se puede hacer en un jardín, todas las veces uno, las poas del jardín, las hojas que caen del jardín, se recoge y se almacena en un lugar específico para desarrollar un abono. Muchísimas gracias, Luis. Perfecto. ¿Qué tanto ha aprendido el chef Luis Ángel con todo esto que está haciendo aquí en el restaurante? Una experiencia fantástica, tener la oportunidad, son cosas que en pocos restaurantes tienes esa oportunidad de conocer de dónde viene tu producto, de hablar con la persona que cultiva tu producto, que él te explique por qué el producto viene así, tú explicarle qué haces con él. Es una conexión que tenemos él y yo, que en un país como nosotros tengas la oportunidad de ser pionero en este tipo de conceptos, es fantástico.